Así es, muy buenos días don Eduardo y a todos nuestros televidentes a esta hora de la mañana nos ubicamos en la salida a la zona norte del país, específicamente a la altura de El Carrizal. Confirmamos esta información que no se trata de la persona herida que fue un conductor de rapidito sino que fue un pasajero quien venía a bordo y le dispararon pues una fémina que venía en una motocicleta pero voy a conversar con el inspector Savillon de la Fuerza Nacional de Seguridad de Transporte Urbano. ¿Qué fue lo que sucedió exactamente? Buenos días. Muy buenos días, lamentamos el hecho en donde una persona resulta herida. Sabemos que se transportaba en una de las unidades de la ruta que cubre de Ciudad de España a Tegucigalpa. Cuando está ingresando esa unidad del transporte a la ciudad capital, específicamente a la altura del puente peatonal de Bienvenidos a Tegucigalpa es que esa unidad hace una parada y la motocicleta que creemos que le viene dando seguimiento aprovecha esa oportunidad, se baja a una persona del sexo femenino y dispara en contra de esta persona. Queda herido y la misma unidad del transporte le auxilia y lo traslada a un centro asistencial, en este caso el hospital escuela. ¿Descartamos por completo que se trata del conductor de la unidad del transporte como se manejaba a un inicio? Descartado, no se trata del conductor de la unidad del transporte. Hasta el momento sabemos que era una persona que se transportaba como pasajero y que le vienen dando seguimiento desde que sale de Ciudad de España. ¿Tienen conocimiento ustedes cuántos disparos le infirieron a esta persona? Hasta el momento en el escenario manejamos un disparo, ya estamos haciendo la custodia correspondiente y el escuadrón motorizado de la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano ya se encuentra haciendo operaciones de búsqueda de la motocicleta en la que presumimos que la persona que cometió este hecho criminal huyó del escenario. Ahora tengo que consultarle, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque a un inicio se había manejado de que los agentes de la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano iban a andar en las unidades del transporte. ¿Qué sucede? Hay ciertas rutas que han recibido fuertes amenazas y muchas veces ellos, producto de esas amenazas, decidieron paralizar. Entonces la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano en estabilización de esas rutas es que tiene permanentemente agentes de la Fuerza en ciertas rutas. Una vez que nosotros logramos la estabilización de esas rutas, entonces pasamos a atender otras rutas que tienen fuertes amenazas por parte de bandas de crimen organizado. Bueno, muchísimas gracias al inspector Savillon de la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano afirmándonos esta información y nosotros, por supuesto, en los diferentes espacios noticiosos de HCH Televisión Digital estaríamos informándoles a ustedes del estado de salud de este pasajero que resultó herido con un disparo de arma de fuego, quien fue disparado por una fémina. Compañeros, nuestro contacto a esta hora de la mañana completamente en directo con imágenes de mi compañero Joseph Hernández. Retornamos nuevamente con ustedes hasta Estudios Principales. Bueno.